Queridos amigos, estamos aquí en casa del maestro Nacho Cuau. Él es un destacado compositor de obras musicales, músico y bueno, maestro Nacho, mil gracias por su invitación aquí a su casa para que nos hable acerca muy brevemente. De su vida y obra musical. ¿Cómo es su nombre completo, maestro? José Ignacio Cuau Ávila. ¿Usted dónde nació? En la ciudad más bella que tiene Colombia. Ciudad turística por excelencia, cuna de la civilización colombiana. Dando salió Rodrigo de Bastida para fundar a Bogotá y donde un Simón Bolívar paró las patas. Santa Marta, ¿no? Exacto. Uy, ya me quito. Esa María. Déjame hablarte. Bueno. Ya ves que tienes cultura. Maestro, ¿cómo fueron sus inicios musicales? Bueno, mis inicios musicales fueron con Cantina y su muchacho allá en Santa Marta en ese longplay que tuviste ahorita. Vamos a verlo acá. Háblenos un poquito de quién era Cantina. Cantina era un negro grandote que tocaba panjo. Ese es un instrumento de cuerda y con un tamborcito en el centro. ¿Él cómo se llamaba? Ahí, sé que me... ¿El apellido qué? Alarcón. Alarcón, sí. Bueno, amigos, aquí ven un longplay. Los Sabaneros, soy corralero. Sí. Aquí hay números... Bueno, estamos hablando de esto desde la década de los... Tal vez 60. Por ahí, por ahí. Bueno, aquí dice Cantina, Mango Candela, Osvaldo Alarcón, se llamaba él. Sí, Osvaldo Alarcón. Sí. El mango de candela era un... Sí, un numerito, un tema primordial. No, no, te voy a decir el personaje. Sí. Era uno que vendía que... ¡Ay, que vaya canchera! ¿Ya tú sabes qué dice? Eh, cocadas de azúcar con bastantes sabores y bastante melón. Ah, bueno. Entonces, ese era el hijo de Mandela. Cantina. Cantina, Osvaldo Alarcón. Cantina. Y el grupo se llama Osvaldo Alarcón. Y su muchacho. Ismael Ruda sale aquí. Claro. Osvaldo Alarcón, Cantina. Claro. Ustedes empezaron en Santa Marta. En qué barrio? En Santa Marta. Ahí en el barrio Obrero. 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 Sí, señor. Estamos hablando de qué década de los años, ¿qué? ¿50? O 50 y pico, por ahí. Entre 50 y pico, sí, señor. Sí, ¿y qué tocaba ahí? ¿Usted qué tocaba ahí? Los bongos. Ah, bongos. Hacía coro y también de vez en cuando lo metía a la conga. Ya, maestro, antes de eso, cuéntenos, ¿su padre quién era? Israel Cuau, trompetista de los grandes y de los bravos. Imagínense que él hizo parte de la, de la, ah, hizo dos grupos. El grupo Tayrona, el juez que lo fundó. Y también, ¿cuál fue? Ah, fue, fue, fue también, fue una vez lo pusieron como nombraron director de la banda, la policía de Santa Marta. Israel Cuau. Israel Cuau. ¿Cuál era el segundo apellido de él? Israel Cuau, Morán. Ah, Morán. ¿De Santa Marta? De Santa Marta la veía. O sea, él fue como la génesis de los Cuau, de la parte musical. Es lo que... Bueno, la familia él también era musical. Eso es lo que estoy analizando yo. Lo que estoy analizando. Sí, sí. El cual, el promotor. O sea, él tocaba era trompeta, no era percusionista. No, trompeta, trompeta. Bueno, ¿él cuántos hijos tuvo? Uf, es más, yo ni quise averiguar, porque yo fui hijo como del segundo o tercer matrimonio de él. Bien, entonces vamos a recordarle a los amigos en la parte musical. El mayor de ustedes, tengo entendido, me corrige, era el maestro Wilfredo. Wilfredo. Wilfredo, el baterista, como Lucho Bermúdez, papá de Enrique Cuau, de Gustavo. Exactamente, sí, señor. ¿Él era el mayor de ustedes? El mayor de ustedes. De ustedes, de la familia Cuau. De la familia Cuau. ¿Quién seguía? De los músicos, puede ser. De los músicos, de los músicos. Te la debo ahí. Ah, ok. Te la debo, te la debo. Entonces, de los músicos conocidos de la dinastía Cuau que conocemos en Colombia, son usted, Nacho, Juancho, que vive en Juan Carlos. Juan Carlos, sí, Juancho. ¿Él vive en Santa Marta? En Santa Marta. Yo creo que después venía, después él venía, después de Wilfredo creo que era Juancho. Ah, Juancho. Sí. Bien. Y hay otro aquí en Bogotá que es... Jorge. Jorge. ¿Él toca el qué? Trompeta. Trompeta salió al viejo. Ah, bien. Pero hubo con una calma que se... ¿Y Ceci? Ceci era percusionista. Por eso, pero hermano suyo. Hermano mío, sí, de padre. Oye, soy... Yo soy Cuau Ávila. ¿Y Ceci era Cuau? Cuau Morán. Ah, bien. Y lo mismo Wilfredo también, Cuau Morán. Sí. Y Juancho también es Cuau Morán. Y el pelado de la trompeta es Cuau y el otro peludo te lo dejo. ¿Y Emiliano? Emiliano Cuau. ¿Pero era hermano de ustedes? Hermano. Él decía que era hermano, es primo. Era primo. Ah. ¿Ese no era hijo de...? No, él se sentía feliz. Diciendo a la gente que yo era su hermano querido, que lo amaba, que lo quería. Él es hijo de una tía, de Emilia Cuau. Ah, ya, ya. Emilia Cuau. Hermana de su papá. Exactamente. Ajá, bien. Entonces, ¿dónde salió la vena musical de ustedes? ¿Quién fue el primero que... El padre de ustedes, Don Israel, les enseñó a ustedes, les inculcó la... En parte, sí, en parte. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes cómo se formaron? ¿Cómo se inició usted en la música? Bueno, eso es una película, una película. Ahora es muy larga y entonces vamos a acordar la película. Sí, 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 pero muy breve. Sí, sí, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo comencé con cantina y ese muchacho, mi papá después me llevó a tocar... Ah, no, mi papá, porque me llevó primero a tocar en un grupo que hizo él. Claro, sí, señor. Y me ponía a tocar la conga y ese coro. Ah, ahí empezaron ustedes. Ah, claro, ahí empecé yo. Y ya los otros empezaron de aquel lado de Wilfredo. Ajá. ¿Ya entendiste? Wilfredo, que era el mayor. Sí, fue el que repartió la vena... De la percusión. De los puerros. Ajá, de los puerros. Hablando de los gorrónchos así como se llama, a los samarit. Ok, entonces, él fue el primero que vino a Bogotá, o ¿cómo fue eso? Ya, usted tocaba en el Santa Marta. Allá en Santa Marta, él allá, estuvo con Pacho Garán también. me comentó que el lucho hermúdez estuvo tocando en santa marta lo vio ya y lo trajo para un año 63 porque él sale tocando la pollera colorado ya tenía idea de huifredo por la parte de barranquilla santa marta y un baterista bravo y él decía si el cuadro es bueno allá se conocía si no funciona bien entonces el año principio de la década de los años 60 62 63 debe ser porque yo como trabajaba con la española en donde en las cuevas de sacromonte en el primer piso del contento pero aquí en bogotá siempre estamos hablando de su estadía en santa marta aprovechamos que en qué año llega a bogotá por en el 70 y 71 71 años 71 quien lo trajo usted porque se ven envenenó el cerebro de santa marta a bogotá de la dinastía de los juegos fue wilfredo después sí 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 es decir quien tiene otra vaca como yo no sé lo que sí que yo fui porque yo voy a representar con los caribios aquí a bogotá en la orquídea de plata a phillips la orquídea de plata de la orquídea de plata con los caribios y nosotros vinimos representar santa marta con el grupo que eran los caribios que se llamaban caribios sí y tienen quien era este un flaco puede ser un tiempo ella se tocaba percusión ahí ya tocaba perclar así es tal vez es el cuadro por lo que estuvo con la orquesta de pedro sacerdo sí sí él fue que grabó la apoyará con la mujer a color al lado sé si el cuadro bueno dios lo tenga en su gloria y le dé mucha felicidad de allá mucha paz bueno esto entonces usted llega aquí en el año 70 y entonces usted llega acá a bogotá y cómo se vincula a la música no ya yo venía que me envenenó para que me quedara y yo vine con los caribios representando en santa marta en el programa ese de la orquídea plata sí por eso pero aquí que que hizo con donde trabajó con quien trabaje con a convenir un tío cubano al cubano trompetas claro el bustillo bueno que tuvo muchos grupos aquí de claro que él me vio tocar ahí cuando me vio tocar me esperó ahora afuera a dónde estaba tocando ahí en la tía plata en caracol a la 19 el nuevo mundo es la nueva música y entonces tocó con el que tocaba y poco no que vale vale claro ya sea coro y cantado de vez en cuando me goler ha hecho claro porque ya el negro también es romántico aunque hay muy bien entonces después que al principio de los años 70 con quien se vinculó con quien tocó que hacía bueno ahí estuvo hasta allá después hice una banda que se le puse dice a costeña santa marta y le caí bien a a ligia granada de granado así que entonces se acuerda que me llevó a a francia a italia y también me llevó al que la quiero mucho de mucho 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 a esperanza vio a esperanza la del valet este colombia afro ahora son afros bien el viejo con ella claro va tocando que iba y va tocando lo que lo que fuera tambora ayer sé que yo soy percusionista de todas las partes folclóricas del caribe colombiano y de acá también porque alguien lo vale que tocar música de allá y música de acá porque entonces en la década de que de qué años estamos hablando de 80 y pierde nos saltamos 10 años porque en la década de los 70 yo no le paraba ahora que el año tal, el año en cuanto, porque como estaba de moda entonces voy a llevarlo para que ustedes hagan memoria de que tocó en los años 70 bien entonces en los años 80 de que hizo en la música con quien trabajó que hizo ya te dije con varias soleras y también ella me da permiso para hacer la gira bien usted también tiene una faceta como compositor desde cuando empezó a componer obras musicales bueno yo ni le paro boda no sé yo no le paré boda esa parte ni le voy a parar yo sé que según algún grande que dios me dio y lo tengo como un secreto profesional entonces ha perdido un poco su memoria obtiene pronto en algún registro de algunas copias donde está su su reseña bueno aquí vemos alcance a ver los trabajos discográficos por ejemplo mire aquí veamos la orquesta los ocho de colombia los antiguos donde estaba su hermano guancho cua hablar y el guancho cua o aquí lo tenemos está por aquí pero aquí y el sobrino y el sobrino enrique guau quique guau ellos viven enrique vive aquí en bogotá y guancho en santa marta guancho reemplazó a su hermano huelredo en la orquesta de lucho bermúdez claro eso tuvo que ser a la mitad de los años 60 por allá de ser de 65 66 67 tal vez sí bueno pero usted está en esa época estaba en santa marta cierto en el año 67 si eso es claro o sea que de los cuadros el primero que vino fue el maestro wilfredo y luego ceci pero no no luego guancho y después es decir como que será sin cuenta esa parte no 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 yo no le paraba ola y el miliano ya también se vino ya claro el millán o el que el que el primo suyo el primo el que dice que era mi hermano entonces con sony osorio también el funcionista el conocimiento más que el carajo que es el guillero al niño por unido el y batata batata con batata el de alino salgado claro oigan pero ustedes perdón era una llave pero bien para bueno si no hay romera y romera cuando esos dos cristianos tomaban sus traiguitos ahí en ahí en el centro por la de la 20 y aunque no fuera el centro yo cuando iba a tocar tenía una caleta y una parte ahí de y sonia sabía sí bueno y le decía yo tengo un tiempo de algo para lograr cuando venga sí bueno bien y algunos diablos estamos hablando de su de su vida musical y su señor usted desde cuando empezó recuerda cuando empezó a componer obras usted le han grabado muchas agrupaciones de artistas aquí veo que le grabaron los ocho de colombia aquí veo el paisano álvaro gonzález el samario de ébano vive por acá en bogotá la orquesta los rivales y veamos a napoleón mercado el maestro gonzález que falleció más un año me grabó un tema también como que está de arreglo de eduardo maya el maestro maya también en el tema mango aquí veo varios de los años 70 ellos grabaron el medallón muchos éxitos la cantaleta cantaleta con la madura sí bueno veo que le grabaron muchas agrupaciones y siempre que hay una rafa en su charanga a gabino pambini también le grabó todo sí señor el panameño bajo mi gente si le grabó salsa sí señor le grabó en eeuu me dijo que juan piña usted tiene un cd recopilado de sus obras que le han grabado sí señor juan piña y sus muchachos cuando estaba después de que salió de los martelos de grabaron un número no sí señor como que el título es un nuevo ritmo que hice yo que se muerde y campana que quiere decir el como si el merecumbeno a entonces se llama de campana tres perlas y meto a santa marta para los hermanos cuatro de santa marta no quiere mucho todavía de latin bróder también que me entendido claro me grabaron los peos que los canta aquí vemos las famosas en es hija del maestro campo miranda que cumplió 100 años recientemente marta y margarita ya viven en barranquilla los docentes tienen alias tronco de hembra bueno unas damas muy elegantes en los años 70 vivieron aquí en bogotá con tenían bueno el chimi sancero las apoyó mucho en el programa que hacían en la televisión colombiana martín margarita ellos le grabaron algún número sin embargo agarra la maleta este es el medio de un tema así es así eres le grabó un número sí señor a nuestro nacho usted sabe aproximadamente cuántas obras le grabaron ustedes en la biografía ahora 63 y yo creo que hay más rafa y su charanga este rafa benítez de los corraleros y todo su talento no sí rafa todavía viví creo que en medellín cartagena gavino pampini bueno eso entre muchos otros no aquí podemos ver otras 60 y pico de la fotografía estamos aquí en el apartamento del maestro nacho en bogotá bueno con bocandela hay mucha mucha discografía y también esta imagen las m y los bravos esto era de manuel a no el peruano manuel ramírez lo que tocaba un 3 aquí por los años 80 con guasi el que le grabó algunos números si se vea el gallinazo el gallinazo que canta basan a basan jorge basan jorge basan que como ese tema si puede que pegar ahí los mataron para las maneras y no vive bien un promotor lo vio cantar y lo contrató para allá y ella se quedaron la máxima de mañungo mañungo vive en su pueblo en caimito debe ser el estado tengo días está tocando para la fiesta del 20 de enero tengo tiempo que no lo veo ya bueno ustedes cuantos en su parte personal familiar cuantos hijos tiene o tuvo no conocemos a nachito cuao el percusionista vive en santa masa percusionista tocó aquí con los caribes con los caribes tocó con y con vallenatos él era el que grababa la percusión a diomedes día la percusión la percusión la grababa él y arturo el nieto del nieto el hijo de su nieto sí señor este no recuerdo muy bien porque yo antes no le he parado bola a esas cosas sí te hizo parte de también integró pues la orquesta de lucho bermudo recientemente se dice dice la mala lengua y la mía que no es muy buena entonces tiene que ser que sí usted hace parte de la sociedad psycho así o a siempre los hijos son cinco como compositor autor como compositor es más ya estoy pegando si qué vemos aquí una placa de con decorarnos nuestra franquia el compositor no sirven para que los amigos vean acá no la vamos a la casa así de pronto se daña al sacar esto aquí para que los amigos nos vean los botellos perdón bueno amigos aquí vemos una placa que la sociedad de autores y compositores de colombia psycho le otorgó un reconocimiento a su trayectoria como autor y compositor bien bueno maestro usted ha vivido de la música es esto solo es una actividad ha sido un músico no hay también fui tipo gramos donde en santa marta santa marta en la tipografía en con de los diez granados y trabaja con perpé vive también el edificio posigüeca a posigüeca al frente de la playa donde tocaban los hermanos martelo exactamente yo esto que trabajaba que le cae bien al que montó los accesorios y entonces me ha nombrado a mí para que el que revisa cuando sale el jefe si y deja la persona ah bueno un supervisor exactamente de los accesorios yo tenía que decir en ese tiempo se iba a la luz en santa marta donde estaba para donde iba bien que vemos aquí maestro esta placa que ese que fue que de ahí con segundo puesto como compositor nacho cuadro diciembre del 1992 ese es el concurso por la fama psycho un concurso quisiera ver ya que el segundo puesto en el primero porque el cantante no pudo y eso que venía de eeuu hagamos un resumen de cuéntenos sus obras musicales tienen aparte de las que mencionamos aquí quienes le grabaron obras tienes un mejor dicho marga sobre él la española cada vez que esto cantaba un tema mío ese era un choco que me sacaba de ella de la música española no que hemos escuchado por el canal ahorita vamos a escuchar unos fragmentos la rumba flamenca sí 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 bueno casi todo la gente de colombia en colombia no nada que ver este gavino vampiri cuando en nueva york ese tema que hizo él es que ese tipo que el que hizo el que se que lo que grabó él no se lo llevó el pianista de este grupo que tú a este que estuvo con fruto el pianista sí bueno ya le digo después y por eso lo llevó para allá porque el original lo grabó el pelado este es saulo sánchez saulo sánchez con piano y la guitarra la mamá y el papá metieron ahí los hermanos no te va haciendo está acompañando lo que es para acompañarme yo eso es una pelea que todos quieren no tocar en la grabación que se llama este mi gente sí mi gente que sí que yo no olvido como no sale mi hijito que mira papi que ahí está con solo y la larga lista era hermán gutiérrez la tierra para nadie el tema es de ese impacto y uno yo me lo llevo es para que dar meses entonces el mismo sacó la copia y se llevó el tema que el cargoso como era con piano no más guitarra y quien más a usted le ha grabado obras entre otros ese es una que es una catarra y no 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 es más compositor que músico usted tiene su agrupación su banda pelallera que no pero ya no respeto banda banda folclórica a banda folclórica yo soy un músico más fino más delicado folclórico soy folclórico y el folclor colombiano está con mucho este país yo soy como se llama su agrupación brisas costeña de santa marta si alguien quiere contratarlo donde lo puede conseguir al 308 21 82 06 usted tiene algún correo electrónico o no me de cuidado porque como todo en puro viaje y pura baña bien lo pueden contratar es directamente directamente al 308 21 82 06 bien ahí lo pueden cuando usted todavía tiene su agrupación claro que trabajan acá en sus señores en bogotá bien de todo tenemos desde el interior porque aquí hay que tocar lo que sale él sale que hay que san juanero que fue de manizales que sale también la parte de la función es por ojo sí entonces que para allá para villavo que esa ok entonces nosotros a contar sabe que decían el maestro suárez que esas son bonitas que me llevó a tocar una que yo que tenía que ser porque porque le tocaba mejor la música de ellos que la de nosotros y que yo tocar con la música de acá al interior sí bueno a nuestro te vivió aquí en bogotá en el barrio de santa fe 16 años 70 cuando era bella y linda santa fe en santa fe era un barrio de artista de condeño del todo allí conoció y de desorden allá 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 los domingos fue la primera parte en bogotá donde se acaban sacaron los equipos para la puerta de la calle ahí ahí claro ayer sacamos estamos hablando de la calle 22 con carrera 16 hoy en día es un sector deprimido pero yo tuve que sacar los pedazos allá corriendo para que pudieran estudiar sí bueno para que ya las palabras ahora no me gusta hablar y está la estamos hablando algo bonito no nos vamos a meter ya que no sirve sí sí oye sabes lo que hacía una vez estábamos tocando estábamos tocando ahí todos los músicos 4 en la puerta de la calle y una señora y está llamó la policía que porque estaban haciendo burla cuando llegan los policías todo era contra yo y aquí sigue mantiene su parte tradicional de su humor el maestro nacho cuadro usted a quien recuerda con que otros músicos participó tocó grabó etcétera meses y eso es una biblia que tengo y encima bastante muy grande no terminaría así como estamos resumiendo si se acuerda así el trompeta con adolfo castro adolfo castro adolfo castro también aquí estaba martelo los hermanos y claro los pelados y todo eso vivieron en medellín en una parte y después de la población y era un cual sí claro con carlito su instrumento principal ha sido nuestro redoblante el platillo general gracias a dios gracias a dios y a la virgen me dio ese don pero usted donde aprendió eso usted fue autodidacta viendo con quien aprendió yo más bien con juancho 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 cuao sí y me regañaba porque yo no estoy mayor que usted maestro usted es mayor que yo soy mayor unos poquitos que es que guancho sí y me regañaba porque porque como se llama yo 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 no le he parado lo que hace el estudio sino que me nacía y él dice pero yo te pongo un ejercicio y yo pasé cuando yo lo saqué durante una semana y yo entré de día y hasta para cantar ya y yo iba a tomar ron y allá está en un rumbo o sea que guancho cuao ha sido como de los más técnicos y más serios y más serio sí de lo cual es más serio pero para mí y para muchos dicen que bueno no sé claro cada uno tiene su estilo fueron dinastía de perdón fueron diferentes pero yo a mí me dijo que wilfredo es que wilfredo ha sido tal vez el mejor de esa dinastía cuando en la batería para tocar la batería música costeña claro la batería no costeña no y él en general no sé eso cuando lo vimos fue pero en santa marta en santa marta porque yo 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 vivía en otro barrio y yo vivía en otra parte ah que ustedes eran hijos hermanos de padres de padres en que barrio vivían santa marta en el barrio obrero obrero y también allá en pescaíto ahí junto a la a la iglesia y ellos donde vivían en el barrio de la esperanza yo siempre vivía ah los cuao morán cuao morán bueno pero ustedes han tenido si yo una hermana al contrario si no era nada de nadie si si envían un primo y decía que yo era hermano de mi hermanito y cuando su abuelo como era el romero cuando se sentaba su ratito se daba por llorar y echaba las lágrimas por aquí que está casada con el señor william sancejo ella que es de ustedes hermana hermana suya si señor vive en santa marta la mamá de de william claro ajá bien porque william es el mareno no pero el hijo ellos tienen ah el hijo que se llama william si yo me vine para acá no sé la película de santos ah bien bien entonces ellos yo alcancé a ir al barrio santa fe cuando vivía cecil ahí en el santa fe en los años 80 no